Acá pintó un diablo, ¿eh? ¡Sóltame, carnaval! Hay un pueblo muy pequeño que está al pie de la montaña Vetejando día y noche al compás de las compadas Es un pueblo originario que no conoce de horario Y trabajos aburridos cuando es tarde aniversario Y trabajos aburridos cuando es tarde aniversario Todo el mundo está despierto, toda la gente jugando Con pintura, espuma y talco las facciones van cambiando Hasta quedar convertidos en hechizos ambulantes En cereales bebedores mientras el cuerito aguante Va sacando el diablo afuera con el baile y con el canto Con la calle de Tilcara se festeja el carnaval Va sacando el diablo afuera con el baile y con el canto Con la calle de Tilcara se festeja el carnaval Con la calle de Tilcara se festeja el carnaval ¡Qué placer estar ahí! ¡Qué gran fiesta popular! ¡Por la calle de Tilcara se festeja el carnaval! ¡Qué placer estar ahí! ¡Qué gran fiesta popular! ¡Por la calle de Tilcara se festeja el carnaval! ¡Por la calle de Tilcara se festeja el carnaval! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué gran fiesta popular! La calle de Tilcara se festeja el carnaval ¡Oh, oh, 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 oh! Anivado por los de Tilcara se festeja el carnaval ¡Viva la música! ¡Viva la amistad! ¡Viva la amistad! ¡Soltame, carnaval! ¡Soltame, carnaval!